Encuentran sano al mano del cantante Carlito Güell. Víctor Rafael, hermano del cantante urbano Carlito Güell, quien tenía cinco días desaparecido, fue encontrado sano y salvo, solo un poco perturbado. El exponente urbano compartió la información a través de sus redes sociales mientras agradecía a las personas que ayudaron en la búsqueda, así como el equipo del presidente Luis Abinader. Se recuerda que él es integrante de los Tequeteque, informó que su hermano tenía cinco días desaparecido y la última vez que se le había visto fue en Nagua. Bueno. Ahí está, apareció. Se ve que un carajito, un muchacho joven, estaba entonces, parece que de Nagua se desapareció por ahí. Sí, bueno. No se sabe en qué era que él andaba. ¿Andaba de paranda o qué es lo que? No, no, no se sabe, pero yo creo que eso se va a quedar entre las familias. O sea, no se va a hablar. Ahí es que te problema. No, no, diga la verdad, diga la verdad. No, no, ahí es que te problema, que tiene que decirle al pueblo, si en el pueblo loco, tiene que decir a la que estaba. ¿Tú me entiendes? Tienen que, hay que decir a la vaina lo que era, qué era lo que pasaba con el chamaquito, se fue bravo o algo. Se fue bravo, se le peleó, se peleó con la familia. Se fue bravo. Entonces, ahora no, ya lo encontrar ya. Entonces, ahora nosotros no vamos a quedar ahí con la duda. Exacto. No, mira, yo te lo digo porque yo he recibido en nuestro trabajo, en nuestro trabajo en teleno.com, de algunas personas que se reportan desaparecidos, pero que al final aparecen y eso es por problemas a interés por la familia. Entonces, tú sabes que se pelean unas cuantas cosas y se desaparecen, no le dicen a la familia, la familia los reportes han aparecido y cuando aparece ya en todos los medios, o sea, es que aparecen y dicen, hey, estoy aquí ya. Bueno, a mí me han llamado incluso, me dicen, mira, tumba la noticia que ya. Pero bueno, ellos no lo van a dejar, ellos no lo van a dejar hasta ahí, no lo van a dejar hasta ahí. Solamente apareció, fin. Entonces, no, ahí mismo en las redes apareció, fin, estaba, estaba donde estaba, o sea. Por ahí, Dios sabe dónde estaba. Gracias a Dios. Y por ahora no se ha reportado que tiene algún problema de salud mental, o sea, un muchacho joven, el hermano de Carlitos Güell, Víctor Rafael. Nosotros desde aquí, no solamente nos vamos a limitar, que nos alegramos que este joven haya aparecido sano y salvo, un poco perturbado, como dice la nota, y esperar que este tipo de cosas no ocurran, porque, oye, hay mucha gente desaparecida y todavía no se ha dado respuesta sobre esos desaparecidos, el muchacho de la UAS, que desapareció el pasado año, el actor, el hombre que lo liberaron después de, ¿qué tal tenía? 20 años presos, 12 años, sí, 12 años. No aparece, no, 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 güey. Óyeme. ¿Y qué es lo que está pasando, güey? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, de hecho, en la provincia de Duarte hay una mujer desaparecida, una maestra. Sí. ¿Y qué es lo que está pasando, güey? ¿Y qué es lo que está pasando? Bueno.